Dos actos imprudenciales de automovilistas pusieron en serio peligro varias vidas humanas. Una mujer y dos menores de edad que viajaban en una camioneta intentaron cruzar el río Atoyac a pesar del crecimiento de su cauce por las lluvias recientes. El vehículo fue arrastrado por la corriente y gracias a la oportuna actuación de personal de protección civil de ETLA se evitó una tragedia. Mientras que en la calle 16 de septiembre en la colonia Adolfo López Mateos, un vehículo retrocedió peligrosamente quedando prácticamente colgado y con el riesgo de caer sobre varias casas. Los dos ocupantes del auto solo se llevaron gran susto pues lograron salir ilesos. Con información de MBM Televisión.